Mientras más temor, más risa, por eso nos burlamos de la muerte. Ha sido objeto de chistes, bromas durante años. Los mexicanos las han utilizado para distintas tradiciones, pero pues yo por eso la muerte la enfrento con valentía y al fin y al cabo ya disfruté y hago calaveritas de personalidades. En otras ocasiones, pues si la tengo enfrente, le digo hasta sus verdades.